¡Ja, ja, ja, ja! Empiezo a entender a urbanismo. Quería probar este jueguito, que es un juego de hacer carreteras, pero me da miedo, porque voy a parecer imbécil seguro. Sí, el juego de Alex el Capo. El juego de Alex el Capo, el poner carreteras, efectivamente. ¿De qué va este juego? De pintar las carreteras. Obviamente, cada vez va a ser más complicado. Ahora tengo que conectar esta carretera para que vaya a los dos lados. Y las líneas, según el grosor, es la cantidad de peña que va esa carretera hacia otro lado. Esta carretera es una carretera... Estas dos carreteras las tengo que juntar. Y esta ya es de conexión para las dos. Rotondas. Buena rotonda. Circular. Perfecta. Me gusta. ¿Puedo borrar? Clear. Vale. Voy a pensar. Primero. Nadie va hacia aquí arriba. Entonces estas dos tienen que estar conectadas. Carreteras perfectas y rectas. Entonces un caminito... Hacia aquí así bonito. Hacia aquí así bonito. ¡Ole! Un puentecito. Que baje. Perfecto. Trí, 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 trí. Perfecto. Ahora hay que darle aquí para ver si la carretera funciona. Reficiencia 231. ¿Eso es bueno? Se me ocurre otra manera de hacerla. Y yo creo que ya... Creo que estará mejor, ¿no? Vale. Y ahora este es el tema. Todas las carreteras, todas, van a ir conectadas. O sea, todo está conectado. Vale. Claro, todas tienen que estar conectadas. Rotonda. Rotonda. Empieza Murcia a decir rotonda. ¡Y ya estaría! Rotondas. Probamos. A ver. Vamos a ver. Rotonda. Rotonda. Todo tiene que estar conectado, entonces. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Y hacemos la primera. Luego. De aquí. Levantamos un puente y bajamos hasta aquí. Ahora. Me falta que estén conectadas las demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no lo sé. Vamos poco a poco. Puente con orejas y elevados. ¿Qué es eso? ¿Cómo con puente con orejas? Vale. Y ahora nos falta... Que los que vienen de aquí puedan ir hasta este de aquí. A ver. Vamos a probar. Perfecto. Casi nada. Casi nada de embotellamiento va a haber aquí. Os lo aseguro. Está perfecto. Entonces, ya estos pueden ir hasta aquí abajo. Ahora. Estos tienen que ir hasta la verde. Pues lo mismo por aquí. Se van a matar. ¡Ya lo sé! Puentecitos. Y para abajo. Que hay un pequeño... Que va a haber aquí un pequeño cruce. Una pequeña hostia. Puede ser. ¿Te das cuenta que has terminado haciendo una rotonda, pero por fuera? X de... Rotondas. Esto es una construcción perfecta. Esto es una construcción perfecta de la que no puede haber ninguna queja. Hostia, vaya curva. Bueno, ya es tarde. Ya no puedo hacer nada. Ojo, ojo. Ojo. O reí de mí. 395. 395. O reí de mí. Perfecto manejo de... 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 De los caminos. Oye, una cosa. Pues lo mismo esta carretera habría estado mejor. Pero se parece. Se parece a la mía, ¿eh? Se parece a la mía. Se parece a la mía. Se parece a la mía. Vale, mirad, mirad esto, mirad esto. De la 17 van muy poquitos coches a la 17 del sur. De la rosa van muy pocos a los azules. Muy poquito. La carretera que nos tenemos que centrar fuerte es que esta sea recta y perfecta. Perfecta. Limpito. 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 Increíblemente recto. Claro, y esto le tengo que hacer aquí una oreja. ¡Ah! A ver, hay que tener en cuenta que hay muy poca afluencia de coches. Tú ten en cuenta que hacia aquí abajo van muy poquitos. Entonces, ¿qué más da? Esto es que van muy pocos coches ahí abajo. Que aquí se le fue la pinza y pusieron una pequeña carretera. Esto es porque los que estaban... Los que estaban haciendo la carretera dijeron, vamos a hacernos un planito aquí para dejar el coche y ya estaría. Es que queda muy feo. Lo pongo otra vez y ya está. Voy a hacerlo rápido. Hacemos esta maravillosa conexión. ¡Buah! Increíble. Increíble, ¿eh? Increíble. Es perfecta carretera. Perfecta carretera. ¡Presión está mejor que antes! ¿Qué más quieres? Pues esta de aquí. Mierda. Vale, vamos a ver. ¡Ah! Esto es un pueblito. ¡Facilito! ¡Rotondas! ¡357 de puntuación! ¡Rotondas! Vamos a probar a hacer otra cosa. Eso lo tenemos. Luego. Porque la verde también tiene que llegar hasta aquí. La 17 la tenemos. Ahora. Esta no se conecta a ninguna. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué mierdón! Ahora, de Green Road. Tenemos que hacer que se conecte esta carretera, cosa que no es difícil. ¡Clavao! Y este puente casi no molesta a los que pasan. ¡Clavao! Pero ahora, ahora todavía es mejor. ¡Toma de mierda! ¡Porque el puente es doble! ¿Qué es esto? ¡Conectado! Oye, ya entiendo por qué hacen tantas rotondas. Ahora empiezo a entender a urbanismo. Empiezo a entender a urbanismo. Directa curva te matas tú. ¡Y ya estaría! ¡Eh! Está conectado a Green Road. ¡A mí no me jodas! ¡A mí no me jodas! Y ahora solo falta... ¡Uy! Y ahora solo falta conectar todo. Si conecto esto, que tiene muy pocas salidas, si lo conecto por aquí, esta tiene conexión por aquí, por aquí y por aquí. ¿Arquitectura? ¿Una arquitectura? Vamos a probar esta mierda. Era mejor la rotonda. Era mejor una puta rotonda. Era mejor una rotonda. Yo le veo sentido a la carretera. A ver, que si sales del pueblo a lo mejor tienes que hacer un poco una movida. Vale, mira, esto es una mierda, no os voy a engañar. Si algo me ha enseñado la manga, si algo me ha enseñado la manga, es esto. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Banda! Rotondas. ¡Rotondas! Rotondas. Gracias por ver el video.